¡Eh, dale compañero, güey! Todo Chile recordando la partida de un hermano Tu muerte no será en vano, pues seguiremos luchando Y tú seguirás cantando, tu voz nos apagará En el alma quedará, porque el indio ha sido el hijo De la tierra eres hijo y en tierra te convertirás ¡Fuega para acá, porquita! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!